Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en la primera emisión de Noticias S.I.N. Yo soy Jessica Hasbun. Y por Yamel Canal les informa Gabriel Andújar, un honor contar con su sintonía aquí en el país, a través de Color, Visión, Canal 9 y en todo el mundo, quienes nos siguen por nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Iniciamos de inmediato con las informaciones porque la propuesta de un pacto social del presidente Abinader para realizarse en un plazo de dos meses a fin de mejorar los salarios y la calidad de vida de los trabajadores es recibida con recelo por parte del empresariado y la oposición que desconfían en la posibilidad de indexar los salarios a la inflación o a los precios de la canasta básica. Iniciamos con nuestra compañera Rosalina Lora, que nos amplía en directo desde el Ministerio de Trabajo. Adelante, Rosalina. Gracias, buenas tardes. Así es, como desafortunado calificó el presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas la propuesta del presidente Luis Abinader de un pacto social por los salarios, sin que aún se haya terminado de implementar el aumento salarial del 19% en el sector privado no sectorizado, aprobado en marzo de este año por el Comité de Salarios. Lo que nos encontramos sorprendente es el comentario del señor presidente, haciendo referencia a nuevos incrementos de salario, cuando aún no hemos terminado el reciente que hicimos. Como usted sabe, se hizo en dos partidas, todavía la segunda parte no ha entrado en vigencia. Lo que se refiere con el pacto social por salarios mínimos y trabajo decente es que de manera constante los salarios siguen aumentando y aumenten planificadamente, consistentemente, y que no tenga que depender de la voluntad de los actores de aumento en una mayor proporción. Legisladores también se refirieron al acuerdo que busca un aumento continuo de los salarios mínimos a largo plazo para cubrir el costo de la canasta básica. Si hay un presidente que se ha preocupado por hacer varios aumentos, poquito, pero varios aumentos a los empleados públicos, ha sido este presidente, hay que reconocer las cosas. Tú sabes que esa es mi grandeza de yo reconocer las cosas que hace cuando la gente la hace bien. Yo pienso que la propuesta del presidente responde a una actitud politiquera que él está llevando a cabo y son cuentos, porque lo primero que debe hacer el presidente es empezar a hacer una reforma del pago de salario en el sector público y a pesar de que se hizo una simulación de aumento de salario con la presencia de él en el sector privado, él no hizo ninguno reajuste en el sector público. Algunos sectores coinciden en que el gobierno debe fijar la atención en la modificación al código de trabajo que dé garantías a los trabajadores. La Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas pidió a las autoridades ofrecer informaciones claras para no confundir a los trabajadores. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno contigo al estudio. Rosalina, gracias por tu reporte. Y en torno al tema es nuestra pregunta de Twitter de hoy. ¿Cree usted que con el pacto salarial que propone el presidente Abinader, los trabajadores podrán dar cobertura a los productos de la canasta básica familiar? No olvide responder con el hashtag Opina S&N y le pedimos por favor que lo haga con respeto, sin difamaciones y sin injurias. Tras las revelaciones del presidente de la Cámara de Cuentas de que esa entidad está sumergida, un estado de ingobernabilidad en el que sus decisiones no son conformes con la ley, y legisladores de distintos partidos políticos consideran que el pleno del órgano fiscalizador debe ser sometido a un juicio político. Algunos congresistas sugieren que el titular de ese órgano, Janel Andrés Ramírez, renuncie. Jessica Soriano nos amplía en directo desde el Congreso Nacional los últimos detalles. Adelante. Gracias, buenas tardes. Una vez más, el presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez, se encuentra en el escrutinio público, esta vez por sus declaraciones de que se siente un preso de confianza en esa institución, desde cuya posición dijo ha tenido que hacer lo que el pleno decida, aunque esté en contra de la ley. Para legisladores de distintos partidos, se trata de una situación grave que amerita que el pleno de la entidad fiscalizadora sea interpelado. Hay una inversión de costo operativo de la Cámara de Cuentas que también nosotros necesitamos, que lo paga el pueblo, que necesita que las auditorías salgan a la calle. Por eso, y se lo dije a sí mismo, en un momento dado, si se va a tomar la decisión, serían todos, serán todos. Janel es un preso del presidente Luis Sabinader. Aquí hay una comunicación que le girara la vicepresidenta de la Cámara de Cuentas, donde dice que él se negó a colocar en el programa del año 2022 las auditorías al gobierno central. Hay que tomar una decisión de ver cómo se resuelve ese problema, porque está prácticamente detenido todo tipo de procesos dentro de la Cámara de Cuentas. Hay que llamarlos a capítulos. Esta no es la primera vez que la Cámara de Cuentas se ve involucrada en un escándalo, por lo que ante los cuestionamientos hechos a esa entidad por el propio titular, congresistas sugieren a Janel Ramírez renunciar de su cargo. En una democracia se actúa por mayoría. Si él es un preso de confianza, entonces yo creo que se debe hasta renunciar. Aparenta que hay un desastre. Yo creo que el Congreso Nacional tiene que intervenir. Una investigación en la Cámara de Cuentas. El funcionario hizo los cuestionamientos a los demás miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas este martes, al ser entrevistado en el programa El Día, donde expresó que se siente atado en el cargo y que de haber sabido con anterioridad la manera en que se manejarían los asuntos, no se hubiera metido en eso. Ante las críticas del presidente de la Cámara de Cuentas al Pleno de esa entidad, Janel Ramírez dijo que está comprometido con hacer lo que haya que hacer sin importar el alto precio que tenga que pagar. Esta es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. Jessica, gracias. Seguimos en el Congreso, donde representantes de diversos sectores de la provincia de Pedernales se reunieron con legisladores de esta demarcación para instaurar una comisión encargada de supervisar los proyectos turísticos. Los miembros del organismo advirtieron que no permitirán que las autoridades tomen decisiones sin su participación a fin de evitar la sobreexplotación de la zona. Ninguna otra provincia de República Dominicana destina 1.414 kilómetros cuadrados de su territorio, quiere decir el 68%, para parques nacionales. Al asegurar que no pretende convertirse en un obstáculo para el desarrollo turístico de Pedernales, los miembros de la comisión indicaron que trabajarán de manera continua. Aunque decenas de pasajeros aprovecharon desde temprano el comienzo de las operaciones del teleférico de los Alcarrizos de manera gratuita para trasladarse a sus centros laborales y escuelas sin tener que padecer los tapones e incomodidades del concho, el nuevo sistema cesó a media mañana debido a que técnicos realizaban labores de revisión. Nuestro compañero Sandy Cuevas nos cuenta la crónica en directo desde Los Alcarrizos. Adelante. Gracias efectivamente con entusiasmo residentes y visitantes del municipio de Los Alcarrizos. Desde tempranas horas de la mañana abordaban el teleférico con el fin de llegar a sus puestos de trabajo sin contratiempos. Tú sabes los tapones que nosotros cogíamos aquí, con la guagua y los tronconazos que cogíamos. Ahora lo que vamos a coger el teleférico y creo que en 15 minutos estamos nosotros allá en el 9. Veo que un carro tardaría más por los tapones, pero por ahora está nítido eso. Otros comunitarios que abordaron el sistema de monocable como forma de paseo y otros con el fin de realizar algunas diligencias dentro del municipio se encontraron con la sorpresa de que las operaciones fueron paralizadas sin previo aviso. Cuando vengo todo está marchando muy bien, pero cuando voy a regresarme no me dejan entrar y dicen que no, que no está funcionando. Entonces uno no halla explicación. Es mal porque ya dijeron que hasta las 5 de la tarde. Pese a que el proyecto quedó formalmente en funcionamiento en el día de ayer, obreros, ingenieros y otros prestadores de servicios continuaban la mañana de este martes realizando ajustes a las terminales. Ellos me dijeron que estaban fuera del servicio, que le estaban dando entendimiento. En el recorrido realizado por el equipo de noticias S&N desde las alturas de las 163 góndolas del teleférico, se pudo observar como decenas de casas fueron cobijadas de sin con insignias del plan social. De acuerdo a las autoridades, será a partir de las 5 de la tarde cuando entre en funcionamiento nueva vez el teleférico. Esa es la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios. Sandy, gracias por la información. Y el derrame accidental de combustible cuando se abastecía un avión en el aeropuerto internacional de las Américas retrasó por aproximadamente dos horas un vuelo con destino a Newark, Estados Unidos, que estaba programado para las 6 de la mañana. Así lo informó el vocero de Aerodom, quien además explicó de inmediato que fue activado el protocolo para garantizar la seguridad de los pasajeros, la tripulación y la aeronave. Una vez se agotó este proceso, la aeronave pudo salir hacia su destino trasladando a todos los pasajeros. Este evento no afectó ninguna otra operación. Pasadas las 8 de la mañana, las operaciones de la terminal aérea habían vuelto a la normalidad. Solo unas semanas después de la alarma que ocasionó la revelación de la alta tasa de mortalidad neonatal en la maternidad San Lorenzo de los Mina, las autoridades de salud se comprometieron este martes a reducir este año en 25% las muertes de recién nacidos a través de un plan diseñado con organismos internacionales para 10 hospitales maternos. Nuestra compañera Jaycee Capellano se amplía en directo desde el hospital donde se presentó el proyecto. Gracias a CIS, el plan iniciará en la maternidad San Lorenzo de los Minas, donde el primer trimestre de este año fallecieron unos 72 recién nacidos, 34 solo en febrero. Asimismo, se extenderá a las maternidades de Santo Domingo y Santiago, así como a los hospitales de Barahona, San Juan de la Maguana, La Vega, San Cristóbal, Puerto Plata e Higüey. En poder desarrollar, en poder disminuir y poder fortalecer la calidad de la atención de cada uno de los dominicanos en la República Dominicana, un servicio de calidad y que vaya dirigido a disminuir las infecciones, a también fortalecer el manejo de bioseguridad. Durante la presentación del plan destacaron que la consulta prenatal será vital para lograr que los niños nazcan con buen peso y en buen estado de salud y se reduzca la entrada de estos a las unidades de cuidados intensivos neonatal y fallezcan en estas. Vamos a fortalecer los laboratorios de microbiología y un sinnúmero de actividades en ese sentido con la finalidad de impactar en la disminución de las infecciones, básicamente. Vamos a asegurar un sinnúmero de cosas que están dentro de los protocolos y que vamos a darle seguimiento para que se cumplan de modo tal que reduzcamos al mínimo las infecciones asociadas a la atención. Señalaron que para el éxito del proyecto contarán con especialistas del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, España, donde cuentan con 1,7% de mortalidad neonatal por cada mil niños nacidos vivos. Este PAN tendrá posteriormente más medidas, va a ser un plan vivo, más medidas sobre todo a medio y largo plazo que van incluso más allá del sistema de salud, como formación de residentes, como formación en las universidades, etc. Ya la semana que viene, personal de bioseguridad de OPS va a visitar el país para trabajar conjuntamente con el gobierno en medidas de infecciones. Según detalles del plan, se utilizarán cunas, incubadoras y soluciones que sean solo exclusivas para cada bebé, así reducir las muertes e infecciones. Asimismo, indicaron que los hospitales que forman parte del plan instalarán un programa para la reducción de la desnutrición materna y así evitar que los niños nazcan con bajo peso. Por el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios. Jesse, gracias. El aumento de los casos de enfermedades respiratorias y de pacientes asmáticos está directamente asociado a la contaminación ambiental, según el ex ministro de Salud, Plutarco Arias. El también presidente de la Sociedad de Neumología y Cirugía de Tórax, llamó a la Liga Municipal Dominicana y a los ayuntamientos a controlar la contaminación que generan los vertederos a cielo abierto. 40 vertederos a cielo abierto, produciendo gases derivados de metano. Mucho más que lo que debe ser en cualquier país del mundo, pero mucho peor porque esto produce más contaminación a la atmósfera que el monóxido de carbono. El galeno se refirió al tema al participar en Santiago en la conmemoración del Día Mundial del Asma. Los sistemas sanitarios del mundo han comenzado a recuperarse del impacto de la COVID-19, según una encuesta realizada por la Organización Mundial de la Salud en 139 países. Los estados informaron al organismo que las interrupciones de servicios a causa de la pandemia se redujeron en los últimos seis meses, pero pidieron más inversiones para poder culminar esta recuperación y así garantizar la resiliencia de los sistemas sanitarios en el futuro. La organización consideró que la pandemia ha acelerado la implantación de la telemedicina, la atención domiciliaria y las medidas de autocuidado de los pacientes. Y en pantalla está nuestra cuenta de Instagram, es arroba SIN 24 horas. Ahí usted puede seguirnos y enterarse de toda nuestra programación de una forma ágil y rápida. Y también estamos en TikTok, la cuenta es noticias SIN 24 horas. Aquí de una forma más amena usted se va a enterar de las principales cinco noticias del día. Cuando regresemos, estudiantes queman neumáticos y basura exigiendo mejoras en liceo.